Qué horas son mi corazón, te lo dije en un minuto. Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. Doce de la noche en La Habana, Cuba. Once de la noche en San Salvador, en El Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. Qué voy a hacer, je ne sais pas. Qué voy a hacer, je ne sais plus. Qué voy a hacer, je suis perdue. Qué horas son mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú Me gusta la marihuana, me gustas tú, me gusta la colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, que horas son mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú, me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas, ¿qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, que horas son mi corazón Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasagna, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, que horas son mi corazón ¿Qué voy a hacer? Je ne sé ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue, que horas son mi corazón Cuatro de la mañana Alabin, alaban, alabimbomban Alabin, alaban, alabimbomban Obladi, oblata, obladi, tata Alabin, alaban, alabimbomban Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible